Creo que el resultado por cómo fue el desarrollo del partido es un poco inmerecido. Obviamente uno ve el resumen y ve un 4 a 1 y es un resultado muy duro, más por cómo hoy son los partidos, donde siempre se definen por detalles. Entonces al ver un resultado que fue muy aumentado, que fue por mucha diferencia, sorprende. Pero realmente creo que por cómo se desarrolló el partido no merecíamos perder por esa cantidad de goles. Obviamente es una derrota dura, esto recién está comenzando. El grupo que se formó, o que yo siento que se formó, es muy bueno. Se trabaja muy duro, por eso creo que hay muchas herramientas para poder revertir esta situación. Es una liga muy competitiva, todos los partidos son desafíos importantes. Entonces que rápidamente hay que reponerse, tratar de tener enfoque en el próximo partido, que para nosotros es importante volver a sumar. Así que tratar de levantarnos lo más antes posible, empezar a trabajar, que creo que es lo que mejor hacemos. Y entender que tenemos muchas herramientas para poder revertir esto. Estuve viendo los partidos, todos los partidos del club mexicano, para interiorizar un poco más siempre y conocer más a los rivales. Creo que es un equipo que plantea un buen fútbol, que juega bien. Obviamente por el contexto de jugar a las 12 de miuría, en un lugar donde hay más altura que el León, o que mismo hasta donde jugamos con Pumas, creo que va a ser difícil. Los partidos muchas veces se vuelven un poco más pastosos, digo yo, un poco más lento. Pero bueno, tengo que tratar de no caer en eso, seguir trabajando como lo venimos haciendo. Creo que tratar de imponer nuestras formas, que es fundamental eso, poder imponer nuestra impronta, lo que nos pide Nicolás en cada partido. Sé que va a ser un rival duro, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor. Seguramente a partir de hoy ya arrancaremos a trabajar más enfocado en el rival, en cómo poder lastimarlo, y también cómo poder defenderlo, de lo mejor que tienen ellos. Así que se espera creo que un gran partido, y esperemos que podamos hacer lo mejor nuestro. Gracias.